Nada tienen de especial Dos mujeres que se dan la mano El matiz viene después Cuando lo hacen por debajo del mantel Luego a solas sin nada que perder Tras las manos va el resto de la piel Un amor por ocultar Y aunque en cueros no hay donde esconderlo Lo disfrazan de amistad Cuando salen a pasear por la ciudad Una opina que aquello no está bien La otra opina que qué se le va a hacer Y lo que opinen los demás está de más ¿Quién detiene palomas en vuelo? Volando a ras del suelo Mujer contra mujer Mujer contra mujer Mujer contra mujer No estoy yo por la labor De tirarles la primera piedra Si equivoco la ocasión Y la salió labio a labio en el salón Ni siquiera me atrevería a toser Mujer contra mujer Si no gusto yo sé lo que hay que hacer Que con mis piedras hacen ellas su pared ¿Quién detiene palomas en vuelo? Volando a ras del suelo Mujer contra mujer ¿Quién detiene palomas en vuelo? Volando a ras del suelo Mujer contra mujer Mujer contra mujer Gracias por ver el video